Seis años de mi vida de trabajo fueron al frente de este organismo. Tengo enormes recuerdos, el orgullo de haber compartido con lo que yo considero una de las tres organizaciones del Estado más profesionales, con mayor capacidad de atención, mayor capilaridad y mayor contacto con el ciudadano. ANSES es jubilaciones y se vincula con nuestros mayores, pero también es asignaciones familiares y se vincula con nuestros trabajadores, es AUH y se vincula con la gente que de alguna manera tiene derecho a una cobertura a partir de la sanción de la ley. Y podría ser un raconto que es que desde el nacimiento de cada argentino hasta el fallecimiento, ANSES está presente en la vida de cada argentino. Y entonces, obviamente, me genera muchos recuerdos. En este mismo salón, como contaba Fernanda, en el 2004 pusimos en marcha por primera vez la moratoria, en ese momento incorporamos a más de 1.900.000 argentinos y argentinas que se habían caído del sistema porque hubo empleadores que no les pagaron los aportes. En este mismo salón me tocó anunciar la devolución del 13% allá por el 2003. Por el 2003, que en el 2001 gente que borra con el codo lo que escribió con la mano le recortó a los jubilados. En este mismo salón me tocó anunciar 14 aumentos de jubilaciones a lo largo de esos 6 años y un enorme trabajo de puesta en valor de la tecnología al servicio del ciudadano. Tal vez el recuerdo más lindo que tengo era ir con la computadora, a las radios, a los canales, contestarle a los jubilados.